¿Qué pasa con la derecha? Media. ¡Fuente! ¡Mira! ¡Fuente! Ya se perdieron, ¿eh? ¿Qué? ¡Aquí sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya papás, acá hay disciplina, hay control. pero ya lo levantaron, vean, no hicieron ni 10, pero bien, bien, jeje. Yo solo espero que como se están comportando acá se porten allá. Si no lo hacen, ¿cierto? Eso siempre pasa. Sí, sí, eso. ¡Suscríbete al canal! Un, dos, tres, iguales, descansen, acuérdense el golpe, quietos, sal, un, dos, otra vez, al hombro, quietos, sal, un, dos, tres. Al pecho, afuera, quietos, descansen, ahí, un, dos, ya lo tienes. Sigue, cuando me los estudias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.